De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushilevi, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Ricardo Ferro, representante a la Cámara por el Centro Democrático, afirmó en la FM que la moción de censura en el Congreso contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, no prosperará. Representante, gracias por darnos unos minutos en la FM. Buenos días. Fiscal, buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo, para toda la audiencia a esta hora de la mañana. Gracias por darnos unos minutos. Queremos saber cómo está el ambiente para la moción de censura del ministro Botero. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué piensas sobre el tema? Bueno, lo primero es decir que finalmente lo que se vio ayer por parte de la oposición en lo que tiene que ver con el debate que se citó es que no había los argumentos para la citación misma. No había ni razones políticas, no había razones jurídicas. Lo que hubo ayer fue simplemente un ánimo de hacer un show mediático por parte de la oposición y quedó demostrado que el actuar del ministro Botero, cuando salió a los medios y dio la información que tenía en ese momento, fue el proceder correcto, fue el proceder de una persona íntegra, era una persona transparente, una persona que de buena fe consideró pertinente en su momento darle al país una información que la información que él da es precisamente la información oficial. Otra cosa muy distinta es que hubiéramos tenido en ese momento un ministro que fuera a dar unas declaraciones basadas en lo que estaba saliendo en las redes sociales o basadas en la opinión de cualquier otra persona que era lo que en ese momento quería la oposición. Eso es lo que tiene que ver con el tema del homicidio de Imar Torres. Y en el otro tema, en el otro cargo que quería o que quiso tramitar ayer la oposición, pues lo que quedó demostrado es que no solamente no era cierto, sino que era indignante lo que se estaba planteando, porque se planteó un debate en donde no solamente se quería llevar por delante sin ninguna justificación al ministro de Defensa, sino también a las fuerzas militares. Y lo que quedó demostrado ayer es que no había sino solamente suposiciones en lo que tenía que ver con lo que se había publicado en un periódico, en un diario norteamericano. Entonces, en uno y en otro caso, la oposición no pudo demostrar que había razones de peso para esta moción de censura. Yo sí le digo una cosa, Luis Cándalo, lo que se dio ayer en el Congreso, y eso más allá de la falta de argumentos a la hora de plantear ese debate, es que poco a poco se fueron retirando del recinto muchos de los que estaban apoyando esta moción de censura. Y si usted mira las imágenes de lo que fue el transcurrir del debate, fuimos solamente los que estábamos, los pertenecientes al Centro Democrático, al Partido Conservador, a algunos de la gran mayoría del partido de la U, los que permanecimos y los de Cambio Radical en el debate. Los demás poco a poco se fueron saliendo y pues salvo algunos representantes del Partido Verde y de las mismas FARC que permanecieron hasta el final, los demás se fueron saliendo del recinto. Doctor Ferro. Yo sí creo que este tipo de debates tienen que plantearse seriamente, tienen que, cuando se plantea un debate, no es ni para hacerle perder tiempo a la Cámara de Representantes, ni a los ministros, ni a los mismos medios de comunicación, a la opinión pública, que generan unas expectativas cuando en el fondo no hay nada. Doctor Ferro, a propósito de lo que usted dice, que este tipo de debates deben estructurarse de una manera mucho más sólida, que no le permita o que no logre que termine pasando lo que finalmente pasó con este caso y es que se diluyó completamente o se diluyeron las denuncias. ¿Ve usted cómo fue la manera como se estructuró el debate? Porque vimos, como lo menciona usted también, una cantidad de artículos, de columnas, de opinión, una especie de ambientación previa al debate, pero las evidencias realmente no fueron contundentes. ¿Cómo se estructuran este tipo de debates? ¿Cómo se ambientan para finalmente llegar a lo que ocurre en el Congreso? No, esa es la responsabilidad del citante o de los citantes, estructurar el debate para que dentro del mismo se pueda argumentar y se le pueda dar las herramientas de juicio a los congresistas de los diferentes partidos para que se tome una decisión de fondo. Pero si usted mira ayer, lo que termina pasando es que se termina otra vez con los mismos refritos, se cambió el sentido del debate, terminó hablándose del gobierno del presidente Uribe, se termina en unas discusiones de índole personal, en donde se termina atacando a congresistas del Centro Democrático, se termina desviando el debate. Entonces uno lo que ve es que no había realmente los argumentos para que avanzara la moción de censura y entonces terminaron los citantes haciendo uso del tiempo para hacer una cosa diferente a lo que se ha planteado originalmente. Entonces yo por eso lo que digo es que se tienen que estructurar estos debates realmente para lo que son y para lo que son citados. Entonces si no hay argumentación, pues que no se cite, ni menos a estas alturas de este periodo legislativo en donde estamos todos los congresistas muy pendientes de la agenda legislativa para que proyectos de ley que son fundamentales para el país no se terminen hundiendo en esta recta final. Representante, permítame cambiarle de tema. A ver, don Santiago, usted va a cambiar de tema. A ver, yo le tengo miedo cuando usted viene acá y me dice voy a cambiar de tema. A ver, Santiago. No, es que el representante es el representante investigador a propósito de la noticia que estábamos contando la semana pasada de una nueva indagación en la comisión de acusación al expresidente Santos. Y usted, representante, ha publicado varias columnas en medios locales, en medios regionales, en donde hizo campaña para ser elegido congresista en el 2018. Una de ellas se tituló No más Santos en el diario Nuevo Tolima el 1 de abril del 2019. Otra, el 12 de noviembre del 2018, usted decía Santos, si las FARC lo ven, le van a dar en la cara. En fin, hay varias columnas que usted publicó en contra del expresidente con ese tipo de argumentos. ¿A usted no le parece, representante, que en aras del equilibrio y de la transparencia usted debería apartarse de ese liderazgo en la investigación por ese conflicto de interés? Santiago, en todos estos procesos que tenemos que llevar nosotros en la comisión de investigación y acusación, los 16 representantes a la Cámara, nosotros siempre tenemos que independizar lo que tiene que ver con nuestras posiciones políticas, con las posiciones que hemos asumido o que asumimos porque somos políticos, con lo que tiene que ver con las investigaciones en las cuales participamos. Es una obligación que tenemos nosotros porque, pues, en ese orden de ideas ninguno de los representantes pertenecientes a la Comisión de Investigación y Acusación podría llevar a cabo ninguna investigación con respecto a ninguno de los presidentes o expresidentes de la República, teniendo en cuenta que nosotros todos participamos en las elecciones y asumimos posiciones. Bien sea en columnas de opinión, bien sean entrevistas que damos a los medios de comunicación, bien sean discursos que proferimos en la plaza pública. ¿Qué es lo importante de todos estos temas? ¿Qué es lo que dice la Ley 600? Que particularmente en este tema habla de los impedimentos y habla de las recusaciones. Que uno lo que no debe haber es participado en temas que tengan que ver o temas puntuales con las investigaciones que se está llevando a cabo. Uno lo que no puede es haber asumido posiciones específicas en los temas en los cuales uno está investigando y en el mismo orden de ideas que tiene que tener la claridad meridiana de que no puede afectar sus posiciones como investigador y como perteneciente a la Comisión de Investigación y Acusación. No se puede ver afectado su criterio, su forma de pensar o de actuar con respecto a algún tipo de pensamiento que tenga con respecto al investigado. Eso es lo que le dice a uno en la Ley 600. En resumen, lo que usted está diciendo es yo como político hice lo que tenía que hacer es tomar postura política y ahora que me corresponde investigarlo pues lo investigaré porque yo no puedo dejar de hacer política antes de una situación como esta. Pero lo claro ahí doctor Ferro es que ahí hay un sospe. Y adicionalmente a eso simplemente agregar que las decisiones de fondo en la Comisión de Investigación y Acusación son decisiones colegiadas son decisiones que toma el pleno de la Comisión. Uno lo que funge como investigador simplemente lo que tiene que ver con el recaudo del material probatorio pero ya es la Comisión en pleno en donde somos 16 representantes de los cuales solamente somos 4 del Centro Democrático es decir que ni siquiera somos ni siquiera estamos cercanos a la mayoría de la Comisión ahí ya es la Comisión la que decide y ya es la Comisión la que decide si está de acuerdo o no con lo que proyecta el representante y el investigador una vez la decisión decide si por ejemplo la Comisión decide uno va a atender los oficios que presenta el representante investigador pues sencillamente se designa un investigador diferente para que continúe con la investigación pero es la Comisión la que decide es el pleno es una decisión colegiada no es una decisión individual representante pues muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM sea usted muy gentil a usted muchas gracias y una feliz mañana para todos igualmente en Colombia Luis Carlos Vélez Juan Carlos Lozada representante a la Cámara por el Partido Liberal se refirió en la FM a la moción de censura al ministro de Defensa Guillermo Botero saludamos al representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal representante gracias por darnos unos minutos buenos días muy buenos días Luis Carlos un gusto para mí estar con ustedes gracias el placer es nuestro representante ¿cómo está el ambiente para esta moción de censura? bueno pues ustedes vieron ayer que el ambiente en la Cámara de Representantes estuvo bastante agitado se quiere de alguna manera el debate estuvo bastante candente hubo momentos hasta de agresividad dentro del dentro del recinto de la plenaria de la Cámara pero si usted se refiere al ambiente político pues yo le diría que ayer las intervenciones de los partidos pues nos dejan entrever que esta será digamos una victoria para el ministro y para el gobierno de nuevo en la Cámara de Representantes y que no lograremos la moción de censura ¿por qué? ¿los números cómo están? ¿quiénes están con el presidente? mejor con el ministro ¿quiénes no están con el ministro? bueno el Partido Conservador creo que está en plenitud con el ministro Botero así lo expresaron todos los miembros que intervinieron del Partido Conservador evidentemente lo mismo el Partido de Gobierno el Partido Cambio Radical si bien fue crítico del ministro anunció que no participará de la moción de censura lo mismo sucedió con el vocero de mi propio partido el Partido Liberal donde digamos tenemos voces de diferentes decisiones al igual que en el partido de la U donde también hubo digamos voces distintas pero la gran mayoría de ambos partidos van a estar con el gobierno representante Lozada a uno le queda el sabor de que algo no funciona en el Congreso y es ¿por qué no prospera ningún tipo de moción de censura en el Congreso? ni prospera ni ha prosperado y yo le lanzo una hipótesis debe ser porque los congresistas digamos empiezan a descalificar la persona pero no sus funciones no yo creo que realmente cuando uno entiende cómo funciona el Congreso de la República pues digamos que ahí hay unas lógicas que parecieran contrarias a las lógicas que están por fuera del Congreso por eso digo que este Congreso o el Congreso en general obedece si se quiere a unas formas y unas lógicas que no son las mismas de la ciudadanía y que no son las mismas de la opinión pública y por eso usted ve el Congreso de la República es la institución más desprestigiada en términos ciudadanos de este país y bueno contradictoriamente justo en este caso las fuerzas militares por ejemplo son la institución con mejor desempeño en términos de la visión que tienen los ciudadanos de las instituciones pero más concretamente creo que la lógica que hay en el Congreso de un Congreso que es casi una apéndice del Ejecutivo un Congreso que desde hace ya muchos años se ha convertido en una especie de notaría del gobierno un Congreso que ha perdido si se quiere la independencia crítica que necesita una rama legislativa pues digamos que siempre va a estar queriéndose acercar al árbol que más sombra le dé y obviamente en términos de poder eso se llama el Ejecutivo y el Gobierno Nacional entonces la mayoría de los congresistas prefieren nunca cazar peleas con el Ejecutivo porque justamente están dentro de una economía digamos retributiva que primero si bien dice el gobierno que no hay mermelada y demás eso no es verdad hay miles de formas de tener una especie de economía retributiva entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República o por lo menos hay expectativas de ello en varios de los partidos que hoy digamos se manifestaron en contra de la moción de censura y por lo tanto pues eso termina dictando las lógicas de la votación 6 de la mañana 24 minutos representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM muchas gracias Luis Carlos a usted ya se olvide gracias 6 de la mañana 54 minutos William mire aquí hay una cuestión yo no sé si usted ayer hizo lo mismo que yo pero durante la tarde me dediqué a ver la plenaria del Senado y la Cámara de Representantes mire me senté la seguí le cortaron Netflix le cortaron Netflix me paré y me senté toda la tarde a ver Carlos esa confesión ya no 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 se lo digo se lo digo porque pues estaba interesado en la moción de censura me molestó mucho que en plena presentación de Juanita Gobertus cambiaran la plenaria de la Cámara de Representantes por ponerla del Senado que ni siquiera había avanzado cuando estaba en el clímax Juanita Gobertus ahí hubo denuncias de que había veto que estaban vetando eso es correcto pero digamos que en el fondo me pareció muy tierno y le voy a decir por qué por qué es tierno no sé si la palabra es tierno es chistoso es ingenuo ingenuo por parte de los representantes pensar que los colombianos no nos estamos dando cuenta de lo que en realidad están haciendo ahí había un tema muy importante que se están pasando por la galleta y se lo está pasando por la galleta principalmente el senador bachiller Gustavo Macías y es el tema de anticorrupción en el país lo pusieron de último hablan de corrupción hablan de sobornos hablan de conflictos de interés hablan de todos los temas que son terribles en Colombia pero cuando les toca a ellos el estatuto anticorrupción se lo pasan por la galleta y lo peor de todo es que nos creen estúpidos a todos los colombianos es un sainete de quinta verlos hablar de corrupción es un sainete de quinta verlos hablar de conflictos de interés es un sainete de quinta verlos como se rasgan las vestiduras es una película de Chaplin les falta que pongan eso en blanco y negro cuando vi eso William eso fue todo lo que pensó yo dije caramba pero es que esto es divertidísimo esto es o tristísimo es como ver una serie de Netflix en decadencia es como ver Betty la Fea en blanco y negro una novena vez un sainete pero es que Luis Carlos queda en evidencia con lo que usted está describiendo que fue lo que ocurrió ayer pedir toda la visibilidad al debate que se le estaba dando al ministro de defensa y dejar en el orden del día de último la soga en el cuello que se iban a poner ellos usted cree que ellos se iban a borcar públicamente se iban a inmolar no tienen un ápice de vergüenza no iba a pasar no tienen un ápice de vergüenza y con ese proyecto Luis Carlos puede pasar lo mismo que está pasando con el debate al ministro de defensa nada pero no tienen un ápice de vergüenza porque saben que no pasa nada claro que no pasa nada la impunidad llega un punto que decís bueno ya no va a pasar nada doctora Cristina Plaza su dato Luis Carlos lo que ha pasado en estos cuatro meses con el estatuto anticorrupción en el congreso es una burla para los colombianos y hoy está a punto de hundirse por la falta de voluntad de los congresistas esos congresistas que en los medios de comunicación oímos a diario diciendo que van en contra de la corrupción este proyecto entró desde diciembre al senado y lo que han hecho los congresistas es aplazarlo y aplazarlo además de que 50 se declararon impedidos por investigaciones que tienen en la corte qué vergüenza de congreso la razón es que muchas de estas disposiciones los pueden afectar por la cantidad de investigaciones que tienen por ejemplo el aumento de penas la eliminación de la casa por cárcel y la eliminación de los cárceles cinco estrellas el presidente del senado no ha tenido la voluntad para que este proyecto pase estoy hablando de Ernesto Macías del centro democrático muchos senadores además de los partidos cambio radical centro democrático liberales conservadores también le han puesto muchas trabas al proyecto pero la presión había funcionado si habían llegado a un acuerdo ya está el informe firmado por el fiscal general de la nación quien fue el que presentó este proyecto y por las bancadas pero ayer el presidente Macías incumplió su compromiso ayer lo puso de veintiuno en el orden del día y hoy que se supone que lo iba a poner de primero lo puso de decim las preguntas que me hago este es el compromiso del senado con la lucha anticorrupción este es el compromiso del centro democrático la verdad Luis Carlos es que el senado se está burlando de nosotros en la cara y en este momento el proyecto está hundido tristemente estamos en manos de Ernesto Macías será que los colombianos nos vamos a dejar ver la cara de idiotas vergüenza les debe dar a todos los congresistas y mejor a todos los senadores que hoy no han hecho nada para que este proyecto salga y le quiten los beneficios a todos esos corruptos a todos esos bandidos que se roban los recursos de nosotros esos recursos que pagamos con nuestros impuestos con el sudor de nuestro trabajo la FM las noticias como son mantenga la FM en Twitter síguenos arroba la FM la FM Germán Barón Cotrino senador por cambio radical entregó en la FM sus impresiones al respecto del futuro en el Congreso sobre el estatuto anticorrupción el cual podría ser votado hoy en la plenaria del Senado saludamos a esta hora a el senador por cambio radical Germán Barón Cotrino porque estamos muy preocupados señor senador Germán Barón Cotrino con el estatuto anticorrupción del Congreso esto se va a dar lo van a votar o lo van a dejar morir senador buenos días buenos días Luis Carlos muchas gracias por la invitación pues hoy está en el puesto número 10 del orden del día yo confío en que podamos sustituir primero se trata de la consulta anticorrupción votada por 12 millones de colombianos y tiene temas muy importantes de lucha contra la corrupción administrativa y contra obviamente el castigo proporcional en delitos espero que hoy se pueda hacer ayer teníamos el compromiso de haberlo dejado en el primer puesto del orden del día ya está en el orden del día y se entregó un acta donde como le decía están todos los partidos representados están el señor fiscal general de la nación y la ministra del interior suscribiendo el acta en donde llegamos a ese acuerdo nos queda hasta el 20 de junio porque le falta solamente aprobarlo en plenaria que pase a cámara a estudiar una conciliación con senado porque los estos serán diferentes anunciarlos y votarlos y para eso tenemos hasta el 20 de junio ¿qué pasa si el 20 de junio no se vota? se hunda la iniciativa porque se trata de un acto legislativo y no puede ser estudiado en sesiones extraordinarias y ahí la urgencia de poderlo de tener que aprobarlo esta semana debe haber más de uno interesado en que eso llegue al 20 de junio sin votar pues yo debo decir que desde la reunión y de la acta que se levantó pues se llegó a un acuerdo en donde se entendió que esas penas deben ser proporcionales y por eso los diferentes partidos se pronunciaron a favor ahora lo que nos falta es que en el orden del día quede ubicado en un puesto que permita su discusión de manera mucho más rápida ahora ¿por qué queda tan abajo en la lista de prioridades del senado? no lo sé habría que preguntarle al presidente al doctor Macías ¿pero tiene usted una sospecha? la doctor Angélica y el doctor y el doctor Pulgar y la ministra y el fiscal están interesados confío en que hoy él nos permita subirlo ¿pero tiene usted alguna sospecha de por qué eso esté así como que se pone allá abajo como que no no podría hablar al nombre del doctor Macías ni de lo que él piensa pero aspiro a que hoy podamos enderezar el camino dejándolo después de una propuesta para modificar el orden del día en el primer puesto ¿cómo funciona eso para quienes no conocemos en detalle esas intimidades de la organización del orden del día de la agenda ¿quién tiene la potestad de organizar y de determinar esto va primero esto va a tal hora y esto va a tal hora? básicamente lo hace la mesa directiva que son tres personas presidente primer vicepresidente y segundo vicepresidente en ese sentido la doctora Angélica ha venido insistiendo para que se Angélica Lozano la senadora para que se deje en el primer lugar lo propio hizo la ministra y yo entiendo que el doctor Pulgar también está de acuerdo entiendo que el doctor Macías tiene premura con otros temas también pero confío como le digo en que hoy podamos sacarlo adelante más que hacer una polémica que podamos aprobarlo porque eso es lo que espera la gente después de la votación de la consulta anticorrupción yo entiendo senador pero quiere que le diga algo yo a veces y se lo digo creo que interpreto un poco el sentimiento de algunos colombianos o de la mayoría de los colombianos y es que en el senado están viendo la viga en el ojo ajeno que digo la paja en el ojo ajeno verse en la viga en el ojo propio o sea yo ayer veía y lo revelaba hace unos instantes en televisión la plenaria de cámara y de senado y uno los ve con impulso con ímpetu con punto honor hablando sobre corrupción hablando sobre conflictos de interés hablando sobre un montón de cosas malvadas que ocurren en nuestra política nacional pero cuando llega el momento de verse a uno mismo ya son los locos y pasa ah veremos y pasa a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde y si no pues se pospondrá yo le digo yo como colombiano y se lo digo a usted que senador hombre me siento un poco decepcionado y burlado pues senador esperamos esperamos hoy a que esto se solucione esperamos si yo aspiro a que eso suceda así y obviamente a que tengamos ese instrumento que es muy útil no podemos seguir viendo como personas que causan un daño tan enorme a la sociedad tienen unas penas irrisorias que no son proporcionales al daño que han generado como ustedes bien lo han denunciado muchas veces senador muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM eso esté muy gentil a ustedes muy amables las noticias y las voces en www.lafm.com.co Christian Kruger director de migración Colombia invitado a la cabina de la FM habló sobre la migración de más de un millón de ciudadanos venezolanos a Colombia la cual es la segunda ola migratoria más grande del mundo agradecemos al doctor Christian Kruger Sarmiento director de migración Colombia de aceptar nuestra investigación nuestra entrevista acá a los nuevos estudios de la radio más moderna en América Latina en la FM doctor Kruger gracias por acompañarnos buenos días buenos días Luis Carlos un gusto estar con usted un saludo a toda la mesa de trabajo muchas gracias a toda la audiencia de la FM y bueno felicitarlos con estos estudios en los que estamos el día de hoy muchas gracias por esa cordial invitación a usted doctor Kruger por estar acá en la FM primero el tema de venezolanos ¿cómo está la entrada de venezolanos oficialmente a nuestro país? Luis Carlos el tema de de Venezuela pues es un fenómeno que ha dado un giro en la historia de Colombia en materia migratoria hemos dado un giro de 180 grados realmente en Colombia Colombia no tenía historia migratoria no tenemos era un país más bien exportador de migrantes más no receptor de migrantes y claramente el tema de Venezuela nos ha nos ha digamos de alguna manera alertado de todo este fenómeno de ese crecimiento de lo que puede afectar una persona a un país ¿cómo se pueden vulnerar los derechos humanos de millones y millones de personas lo cual está haciendo el dictador Maduro para entender Luis Carlos y la mesa de trabajo todo este fenómeno de Venezuela tenemos que entender que hay cuatro tipos de migración derivadas de la situación de ese país la primera es la migración de retorno no podemos olvidar que hace dos, tres, cuatro décadas eran los colombianos los que viajaban hacia ese país calculamos que ya han llegado más de 500 mil han regresado han retornado más de 500 mil colombianos a nuestro país igualmente hablamos de una migración de tránsito la falta de pasaportes en Venezuela conozco casos de personas que llevan solicitando un pasaporte dos, tres años hasta cuatro años y no consiguen un pasaporte la única forma que tienen de llegar a otros destinos diferentes a Colombia es pasando vía terrestre por nuestro país la migración se está dando hacia el sur Luis Carlos hacia el sur del continente porque no pueden ir ni a Norteamérica ni a Europa no tienen pasaporte y ahora se va a poner más difícil porque Perú les está pidiendo visado a los venezolanos ese es un tema eso va a hacer que más venezolanos se queden en Colombia que está pasando en este momento Luis Carlos frente a esa solicitud que todos los venezolanos que quieren llegar a Perú están corriendo para llegar rápidamente ya a Perú antes de que implementen el visado entonces por eso estamos viendo los puentes especialmente el puente Simón Bolívar en Norte Santander en Villa del Rosario un número muy importante de venezolanos llegando hacia Perú perdón entonces esa es la migración de tránsito específicamente y también están llegando a Ecuador están llegando a Chile están llegando a Argentina y eso viene también incrementándose de una manera muy importante ¿qué cifras tenemos? Luis Carlos entonces volvamos a los tipos migratorios la migración de tránsito para que la audiencia se haga una idea en el año 2013 saliendo por Rumichaca frontera sur occidental con Ecuador saliendo por ahí venezolanos fueron 2.300 venezolanos en el año 2013 el año pasado fueron más de un millón de venezolanos solamente para que hagamos increíble increíble es una locura una cifra vamos a la migración de destino para que nos hagamos eso es que que se quedan no si la migración de destino es la que se queda es el extranjero que se está quedando en nuestro país en el año 2014 no teníamos más de 140.000 extranjeros viviendo extranjeros viviendo en Colombia incluidos los venezolanos en el 2014 hoy en día solo venezolanos hermanos venezolanos tenemos más de un millón 300.000 entonces otra cifra comparativa y la migración pendular cuál es la migración pendular es la que está entrando y saliendo de nuestro país por las fronteras entra compra unos productos vuelve a salir compra unos medicamentos vuelve a salir es decir es una migración digamos que no tiene la finalidad de quedarse en nuestro país pero si de igual manera tiene una forma especial de atención entonces esa migración es importante para controlar esa migración que no la teníamos controlada expedimos la tarjeta de movilidad fronteriza eso le quería preguntar doctor lo detengo un instante un venezolano que quiera entrar a Colombia qué documento presenta documento tiene varios el gobierno ha sido flexible tenemos una política de flexibilización de identificación de esta población es preferible tener una población extranjera identificada que sin identificar por supuesto para generar una política migratoria entonces para poder ingresar a nuestro a nuestro país tienen tres documentos el pasaporte sabemos que no muchos lo tienen y no muchos lo han podido solicitar o si lo tienen lo tienen vencido o si lo tienen lo tienen vencido que hace poco más de un mes el gobierno nacional el señor canciller expidió una resolución por medio del cual se les adicionan dos años más a sus pasaportes al momento de la expedición de la expedición de la expiración perdón de su vencimiento se les va a dar se les está dando dos años más para ingreso para trámites de visas por ejemplo un segundo documento con el que pueden ingresar a nuestro país es con el permiso especial de permanencia eso se saca eso se saca vía web es muy sencillo y es un documento que les permite regularizarse les permite trabajar lo expedimos en Colombia lo expedimos en Colombia lo expide Migración Colombia les permite estar hasta dos años en nuestro país les permite trabajar afiliarse a un sistema de seguridad social y algo tan básico como tener una cuenta de ahorros precisamente para incorporarlos lo que buscamos es incorporar esta población migrante a la vida productiva pasar de una fase humanitaria a una fase de incorporación de esta población a la vida productiva y un tercer documento es esta tarjeta de movilidad fronteriza no les permite trabajar les permite ingresar por los ocho puntos autorizados que tenemos en frontera en esos dos mil doscientos diecinueve kilómetros de frontera y les permite entrar estar unos días en Colombia regresar muchos están comprando productos porque obviamente la situación de Venezuela no les permite y esta es una migración que anteriormente los que conocen frontera no se tenía identificada hoy en día gracias a esta tarjeta de movilidad fronteriza podemos decir quién está cuántos están entrando cuántos están saliendo gracias a esta a esta tarjeta de movilidad fronteriza cuántos colombianos si lo corcho buscamos los datos pero aquí veo que usted tiene un cartapacio con los datos correspondientes hay una lectura de cuántos colombianos tienen este PEP cuántos venezolanos han obtenido este PEP este documento que les permite trabajar en nuestro país si Luis Carlos a hoy tenemos 597 mil venezolanos que tienen este 597 mil es decir formalmente formalmente la base laboral colombiana formal ha aumentado en 597 mil en qué periodo qué periodo eso está desde 2017 desde 2017 hasta hoy el Dani ayer nos dijo 340 mil 597 mil Fernando es qué ciudad es más o menos Manizales Manizales o sea desde el 2014 me dice usted doctor Kruger a hoy hay un Manizales en Colombia más hay una ciudad nueva hay una ciudad nueva de gente dispuesta a trabajar que ha pedido documento para trabajar mucha gente formada ni siquiera en edad de trabajar sino gente que ha dicho hey yo quiero trabajar Luis Carlos y a toda la audiencia que el 20 de julio la próxima legislatura vamos a radicar el señor canciller va a radicar un proyecto de ley migratoria aunque no creamos Colombia precisamente por su historia no tenía una ley migratoria todo su desarrollo estaba dado vía decreto vía decreto vía resoluciones la gran mayoría hoy en día estamos preparando llevamos varios meses preparando ese proyecto de ley y la idea es que para la próxima legislatura radiquemos es una noticia muy importante y ¿qué significa tener una ley migratoria? significa significa muchísimo Luis Carlos por varios aspectos primero porque lo que queremos es dar una ley marco a todas las personas que estén llegando a nuestro país que no se les cambien las condiciones de ingreso de permanencia en nuestro territorio entonces eso es lo primero segundo que si llega esperemos que nunca nos pase una situación como la de Venezuela pero si llega a pasar algo como la de Venezuela que nadie lo quiere pues que esa persona tenga un marco digamos por donde moverse y no pueda extralimitarse en sus funciones mientras hayan gobiernos conscientes mientras hayan gobiernos responsables no vamos a tener ningún problema pero si no nos pasa eso pues si digamos podemos tener sorpresas en ese sentido entonces por eso también queremos radicar ese proyecto de ley migratoria y pues obviamente darle una flexibilidad al gobierno que esté para que pueda legislar en otros fenómenos diferentes en temas de turismo tráfico de migrantes ingreso de extranjeros a nuestro territorio inversión etcétera que el tema migratorio va ligado a todos esos aspectos ¿qué información tiene concreto usted doctor Kruger sobre eso? ¿cuántos han sido expulsados? ¿cuántos de los funcionarios o familiares de funcionarios del gobierno venezolano han intentado quedarse en Colombia legalmente o entrar ilegalmente al país? perfecto gracias William primero recordar que la migración no es catalogada ilegal sino irregular digamos no existe ningún extranjero que por su condición migratoria esté cumpliendo una pena debativa a la libertad es un tema administrativo que van desde sanciones de tipo económico hasta deportaciones y expulsiones del territorio nosotros William tenemos una gran base de datos cruzamos con otros países también la información y hoy en día podemos decir que tenemos más de 300 personas del círculo cercano al dictador Maduro que no pueden ingresar a nuestro país y a otro y a estas personas que nos están escuchando que son cercanas a Maduro pues que se abstengan de venir a Colombia porque no vamos a permitir su ingreso y si los encontramos en el territorio los vamos a expulsar por temas de discrecionalidad y soberanía de nuestro país ¿qué terminó de pasar con los espías venezolanos que estaban acá? sí obviamente esa clase de regímenes siempre están con esa clase de actividades nosotros tenemos nosotros no somos una entidad de inteligencia no obstante trabajamos de la mano con todo el círculo con toda la comunidad de inteligencia con la DNI con la DIPOL con varias entidades y precisamente una vez nos reportan esa información a nosotros nosotros procedemos inmediatamente con la expulsión de nuestro país el señor presidente ha sido muy claro el señor canciller ha sido muy claro que les vamos a dar la mano a nuestros hermanos venezolanos que vengan a hacer el bien a nuestro país que vengan a incorporarse pero aquellos que vengan a afectar nuestra seguridad que vengan a alterar el orden público serán debidamente expulsados y desde el punto de vista penal se les aplicará igualmente toda la pena ¿cuántos espías han expulsado? ¿cuántos espías venezolanos? mire nosotros los expulsamos William por discrecionalidad es decir nosotros si usted mira los actos jurídicos usted no va a encontrar que es por espionaje pero si le puedo decir que de todos estos hemos expulsado unos más de 10 obviamente no le puedo dar los nombres por temas de reserva y procesos judiciales que van en curso William aprovechemos que estamos con el doctor Christian Kruger de Migración Colombia para que le preguntemos sobre el tema Santrich si porque es que de Santrich tenemos conocimiento se le ha distribuido a la policía internacional a la Interpol una circular roja la pregunta es doctor Kruger Santrich puede hoy salir o no salir del país William primero tiene unas órdenes en sistema es decir no podría salir del país pero vamos un poco más allá si él quisiera salir del país y por algún motivo se le levantaran estas órdenes que tiene en sistema en muchos países del mundo él tiene órdenes de captura el caso que usted estaba mencionando de Interpol entonces no podría circular libremente por otros lugares del mundo porque tendría digamos esos antecedentes entonces podría estar acá si quisiera llegar a salir tendría que tener una autorización de la JEP para que pudiera salir de nuestro territorio en principio no lo puede hacer y adicionalmente mencionar que tiene órdenes en otros países lo cual limitaría su movilidad por cualquier otro lugar del mundo 8 de la mañana 12 minutos continuamos con el doctor Christian Kruger director de Migración Colombia bueno me han llegado muchísimos mensajes desde que empezamos a calentar el tema doctor Kruger sobre la pre-migración hacia Estados Unidos o la pre-aprobación lo que se conoce como pre-clearance de Estados Unidos en Colombia esto significa esto significa que de ahora en adelante vamos a hacer migración estadounidense en Colombia bueno Luis Carlos primero pues con las autoridades de Estados Unidos especialmente con el Homeland venimos trabajando ya hace varios años tenemos una estrecha relación hoy en día tenemos grupos por ejemplo con el ICE del Homeland Security de Policía Judicial en Migración Colombia tenemos funciones de Policía Judicial igualmente hemos logrado varios avances en materia migratoria con ellos por ejemplo el programa de Global Entry que lo conoces pasar por la migración automática de Estados Unidos hoy en día con los colombianos pueden inscribirse en la página del Homeland para hacer ese proceso en Estados Unidos pueden ingresar por cualquier aeropuerto de Estados Unidos pues les cuesta 100 dólares por 5 años ese sistema y es el primer país de Sudamérica en tener ese programa o sea los colombianos que tienen visa hacia Estados Unidos pueden aplicar a Global Entry pueden aplicar a Global Entry se tienen que preinscribir en la página eso se demora aproximadamente esa aprobación un mes y ya posteriormente pueden seguir el proceso y cada vez que ingresen a Estados Unidos no tienen que pasar por donde un oficial sino simplemente pasan por las máquinas de migración automática y lo pueden hacer sin ningún inconveniente es el séptimo país del mundo en lograr ese programa y frente al tema del preclearance que estábamos mencionando sí efectivamente venimos trabajando por instrucción del señor presidente por instrucción del señor canciller para lograr ese objetivo que los colombianos cuando salgan por el aeropuerto El Dorado hagan todo el proceso de migración y aduanas en nuestro país en Bogotá y lleguen a Estados Unidos como un vuelo local es decir que simplemente recojan su maleta como así y salgan del aeropuerto es decir usted llega al aeropuerto en Bogotá se puede para Estados Unidos y le hacen el trámite migratorio una vez vamos a tener oficiales estamos trabajando es todo un proceso de negociación y que sería como usted va para Estados Unidos entonces entra a esta sala o esta zona un área especial un área especial donde hay un funcionario de Homeland Security y recibe pam 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 pum y usted entra coge su avión y llegó y ya no hay nada pero ya lo puede tiene que hacer de manera electrónica no hacen todo acá no allá así es en Canadá en varios aeropuertos de Canadá no hacen todo acá allá ya no hay nada es como si usted llegara de un viaje de Dallas a Miami de Houston como un vuelo local un vuelo local haces toda la parte migratoria para cuando estaría esto listo bueno estamos precisamente en todo el proceso de negociaciones es un proceso les digo les cuento un poquito para que nos hagamos una idea hay cinco mesas de trabajo en el caso de Estados Unidos hay una sola entidad que es el Homeland Security que está haciendo todo el proceso digamos de negociación de procedimientos de costos etcétera y en el caso de Colombia son más de 10 entidades las que estamos trabajando para lograr ese objetivo hay cinco mesas de trabajo una de requisitos de infraestructura como decía Luis Carlos necesitamos digamos un área especial digamos para para todo este procedimiento entonces estamos trabajando con la ANI con el Ministerio de Transporte con OPAIN para ver cuál sería el área donde podremos ampliar digamos para este proceso recuperación de costos es otra mesa y necesidades esto tiene unos costos entonces precisamente hay otra mesa que se está trabajando para ver cuáles son los costos estamos negociando esos costos igualmente para lograr este objetivo hay una tercera los procedimientos aeroportuarios por ejemplo el tema de la DIAN el tema de migración el tema del ICA no queremos duplicar procedimientos es decir que pase por migración Colombia y por migración Estados Unidos por aduanas Colombia aduanas Estados Unidos entonces queremos unificar procedimientos para hacer un ejercicio rápido y ágil para el viajero que sea una buena experiencia de viaje estamos también mirando el uso de la fuerza es que hay muchas cosas el uso de la fuerza el porte de armas por ejemplo por parte de autoridades extranjeras como sería ese ejercicio para que las pudieran tener o no las pudieran tener estamos en ese ejercicio de negociación y otro que es un tema ya de los oficiales como tal que van a llegar que es de privilegios sin inmunidades como los tienen las embajadas las representaciones diplomáticas son esas cinco mesas venimos trabajando desde el mes de octubre fuertemente y pues la idea es que avancemos rápidamente que este año tengamos por lo menos suscrito el acuerdo con todos estos puntos para avanzar entonces este año firmado el acuerdo y cuando implementado ahí hay unos temas lo más demorado es el tema de infraestructura dependiendo los requerimientos a los que lleguemos al final Luis Carlos pues podremos implementar más o menos más o menos eso cuánto se demora yo esperaría como el túnel de la línea no yo esperaría que el acuerdo este año pues es decir y lo otro ya infraestructura es que usted está haciendo un mini TLC pero acá estoy haciendo sí es un proceso largo yo esperaría que después de suscrito un año dos años para tener digamos ese ejercicio le toca hacer un tema de infraestructura que tampoco es muy grande pero lo tenemos la noticia es la noticia este año Colombia firmará un acuerdo con Estados Unidos para que los colombianos que viajen a la Unión Americana hagan aduana hagan migración en Colombia y sus vuelos sean como vuelos locales me están diciendo oiga pueden por favor repetirnos qué es eso de Global Entry y cómo hago yo para meterme al Global Entry bueno primero ese programa es un voto de confianza a los procedimientos colombianos sí digamos a la tranquilidad que tienen los vuelos el prechequeo que hacemos nosotros como autoridad migratoria de las personas que están llegando allá recordemos que hoy en día Migración Colombia tiene un proceso de verificación anticipada de sus viajeros nosotros sabemos con 12 horas de anticipación quién está entrando y saliendo de nuestro país y preparamos cualquier medida que tengamos que atender con todos esos procedimientos con el trabajo que hacemos con el Homeland permanentemente ellos nos dieron la posibilidad de hacer parte del programa de Global Entry qué es el programa de Global Entry el programa de Global Entry es ingresar a cualquier aeropuerto de Estados Unidos por la migración automática que ellos tienen qué quiero decir con esto no tienen que hacer la fila por donde está el oficial de migración de allá sino por las maquinitas yo creo que todos han visto maquinitas aleatoriamente le permiten a unos utilizarlas a otros no pero en este caso el que se inscriba tendrá derecho siempre a utilizar esas máquinas de Global Entry cómo funciona este es un sistema donde uno ingresa a la página del Homeland inscribe unos datos le piden unos datos el número de su visa como casi que los mismos de la visa en qué lugares ha estado en los últimos 5 años etcétera ellos hacen un cruce de base de datos en su país hacen un cruce de base de datos en nuestro país eso se demora aproximadamente un mes y se le da una respuesta a esta persona es cierto con esa respuesta de esa persona la próxima vez que ingrese a Estados Unidos simplemente se acerca a una oficina del Homeland registra sus huellas y ya después de eso puede entrar por 5 años con el costo de 100 dólares por los 5 años por esas máquinas que obviamente es un servicio VIP para aquellos viajeros digamos que tienen digamos que están entrando y saliendo frecuentemente desde Estados Unidos es un sistema bien importante es un sistema que nos facilita pues los que han viajado a Estados Unidos saben cuánto se demora en entrar a Miami no se demora nada a Nueva York no se demora nada usted entrar en 20 segundos a hacer proceso de migración y aduanas en una maquinita pues eso es un privilegio importante ahí le encontré la página a la gente que la está pidiendo es www.cbpcdecasabdeburrobrutopdepapá.gov con b pequeña slash travel slash trusted traveler programs global entry ese es el sistema que se está utilizando los retos que tenemos hoy en día en migración son muchos no solamente es el tema de Venezuela tenemos el tema de tráfico de migrantes el tema de los movimientos migratorios en los aeropuertos y para eso hemos innovado Luis Carlos y tenemos las máquinas de Biomic es un sistema de iris esa es la de los ojos la de los ojos lo tenemos no existía en el mundo no lo invitamos nosotros es para el ingreso a nuestro país hoy en día lo tenemos para el ingreso y el anuncio que les hago también es que a finales de este año para finales de este año tendremos ese mismo sistema para la salida es decir que registremos el iris y simplemente que no sea entrar buenísimo no solamente sea entrar lo hicimos inicialmente entrando para probarlo porque no lo conocíamos nos ha ido muy bien tenemos más de 800 mil colombianos registrados en esas maquinitas y entonces ahora lo que queremos hacer es hacerlo igualmente para la salida el que esté registrado simplemente pasa por esos lados pone la cédula le mira el ojo mira se verifica que sea la persona y puede salir consejo hay que ser colombiano o no es que en este momento lo tenemos para colombianos sobre todo ingresando por una sencilla razón cuando entra un extranjero la entrevista es diferente uno le pregunta al extranjero qué viene a hacer acá el extranjero dónde se va a quedar cuál es su intención mientras que al colombiano yo no le pregunto a usted qué viene a hacer a su país usted simplemente le reviso su cédula que no tenga antecedentes judiciales y si no tiene nada sigue doctor Kruger muchas gracias por darnos todo este tiempo aquí en la FM y tantas noticias hoy aquí en la FM Luis Carlos muchas gracias a usted a toda la mesa de trabajo a toda la audiencia siempre que me quieran invitar a estar acá estaré aquí puntualmente y nuevamente muchas gracias muchas gracias en Colombia Luis Carlos Vélez la opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM el presidente Iván Duque en su reciente visita a Argentina asegura que se puso de acuerdo con Mauricio Macri para que la final de la Copa América 2020 se juegue en Colombia yo no me quiero brincar a la Comebol pero si fuera por el presidente Macri y por mí creo que estamos con posibilidad de darle una gran noticia a Colombia dijo muy querido el presidente es muy colombiano aparte ha metido cuerpo y alma para que Colombia tenga la sede completa de la Copa América porque eso era lo que quería el presidente de la República y el gobierno colombiano la Federación Colombiana fue y transó por la mitad en una posición demagógica de la Confederación Sudamericana de Fútbol ahora en actitud muy diplomática el presidente pues si está con él con su par argentino y y acepta ¿no? que la mitad se vaya para allá pero con la final para Colombia ¿no? así sea una anécdota porque esto al fin y al cabo lo va a decidir la Comebol el próximo jueves en San Pablo la decisión estaba para el Meridien Etoua el hotel en el que se hizo el Congreso de Confederación en París el pasado día 4 pero lo postergaron para la previa de la Copa América y esa definición se tomará ya esa decisión se tomará ya pero lo que quiero decir es que Colombia como gobierno como país siempre quiso la Copa América completa y si solamente tenemos hoy la mitad es por culpa de la Federación Colombiana que aceptó una posición demagógica y politiquera del presidente de la Confederación Sudamericana el señor Domínguez ahora en plata blanca el éxito que Colombia la tuviera completa éxito parcial que tengamos la mitad pero la final como dice el presidente aquí pero si solamente obtuviéramos fase de grupos y algún partido semifinal fracaso total en gestión y no propiamente del gobierno sino de la Federación esas son las cartas cantadas Jorge Enrique Vélez presidente de la División Mayor de Fútbol Profesional Colombiano DIMAYOR se refirió en la FM a la molestia generada por el partido de la final de fútbol colombiano la cual se llevará a cabo en el estadio El Campín saludamos al doctor Jorge Enrique Vélez presidente de la DIMAYOR doctor Vélez gracias por acompañarnos buen día buenos días un saludo especial para ustedes y para todos los oyentes por supuesto doctor Vélez tenemos final o no tenemos final en Bogotá por supuesto que hay final mañana 7.45 de la noche y veo mucho ánimo veo que vamos a tener el estadio lleno mañana ¿qué fue lo que pasó que hubo como un espacio en el cual no sabíamos si iba a haber final o no en Bogotá a ver yo hace más o menos un mes le había comunicado al presidente del pasto que si llegaba a la final el partido era imposible hacerlo en pasto por muchos temas por horario por seguridad por infraestructura por logística por todo lo que significaba y bueno cuando ya se dio la situación me manifestó que él iba a buscar en qué estadio lo hacía en principio pensó en Cali en Bogotá y la noche el partido en Barranquilla me dijo no definitivamente creo que lo hacemos en Bogotá al otro día salió salió una noticia que tunja entonces hablé con él y me dijo que me pedía unas horas más que tenía un cometido directivo para tomar la decisión y se ratificó lo de Bogotá pero digamos que fue un tema más de titulares de prensa que la realidad yo desde el día anterior él me había manifestado que era Bogotá doctor Vélez pero ¿por qué usted le dice al del pasto mire aquí hay un problema de horario de seguridad de infraestructura ¿qué problema había de horario de seguridad de infraestructura? a ver en horario el partido tendría que ser tres y media de la tarde miércoles digamos son dos horas cinco y media si nos vamos a penaltis podría ser de la tarde seis de la tarde ya en Ipiales ya no hay luz no podríamos hacer la o sea el estadio no tiene luz no tiene energía no tiene energía segundo es un estadio para tres mil personas se colocaron unas se adicionaron unas tribunas metálicas el solo tema de infraestructura para la premiación que es obviamente los de la marca que reconocía que es el patrocinador del fútbol es más lo de la televisión que requeríamos una transmisión de dieciséis cámaras el estadio no da para dieciséis cámaras tendríamos que hacerlo con ocho cámaras obviamente eso no era cumplir los contratos que tenemos de televisión y esos son partidos que se ven internacionalmente y situaciones complicadas segundo como escogían ellos tres mil personas cuando querían ir veinte o treinta mil eso nos podía generar tema de orden público el aeropuerto es un aeropuerto que está muy restringido está tres horas de pasto a hoy la carretera la están ampliando entonces hay cierres temporales o sea teníamos muchos inconvenientes para poder haber hecho el partido allá muchos pensarían que todas estas condiciones que son condiciones mínimas para que se celebre un partido importante pues deberían ser las condiciones mínimas para que un equipo participe en la primera así es lo que pasa es que en pasto el estadio la libertad está en reparación está en reconstrucción es algo temporal sí es temporal está en reconstrucción hasta el mes de octubre entonces en la asamblea pasada el pasto solicitó que dieran como alternativa jugar en Ipiales la verdad no era mucho no era que cumplieran con los requisitos pero entendimos que no podíamos sacar tampoco el equipo del departamento de Nariño y la única alternativa que tenía era Ipiales doctor Vélez pero entonces final mañana 7.45 confirmado Bogotá confirmado 7.45 Bogotá boletas ¿hay disponibles todavía? sí, sí salieron a la venta anoche lo que sé el reporte que tengo es que hay mucha gente comprando boletería obviamente toda la colonia en la costa en Bogotá y muchos nariñenses que obviamente también pasaron en el estadio doctor Vélez cuéntenos en qué quedó lo de Wynn Di Mayor y Fútbol Profesional Colombiano ya hicimos digamos la adjudicación a Wynn fue un trabajo muy largo Luis Carlos la verdad hicimos un curso intensivo en materia de televisión y en materia de derechos deportivos y derechos deportivos nos demoramos pero obviamente teníamos que quedar tranquilos las dos partes la semana pasada el viernes tuvimos comité de mercadeo que es el encargado del tema que estaba delegado y se aprobó ya o sea ya estamos en el tema de contratos queda pendiente el tema de la sesión de los derechos internacionales usted sabe que tenemos ya una oferta muy grande para que nuestro fútbol sea internacional y a partir del próximo año va a salir en 30 o 40 países del mundo esto ¿esto qué significa para los que consumimos fútbol consumimos win todos los días yo tengo que decir si no estoy en el canal RCN si no estoy en CNN estoy en win me encanta la programación de win y veo fútbol de mañana tarde y noche ¿qué significa para nosotros? vamos a tener un canal exclusivamente de fútbol colombiano que será winmax creo que es el nombre que le van a dar ese win digamos es lo que hoy en el mundo es premio no es pagado alguien me dice pero entonces nos van a quitar el win básico no el win básico se mantiene van 5 partidos en directo lo que vas a ver en el otro es mejor calidad vas a ver nada de publicidad o sea durante el partido no hay 0 publicidad lo vas a ver completamente en directo obviamente con unas características de lo que hoy es tecnología de punta en materia de televisión y simplemente usted paga 29.900 pesos por más de 90 partidos al mes 29.900 al mes y cuántos partidos más o menos uno ve 90 más o menos 90 partidos 90 al mes al mes sí señor uy o sea que los partidos van a ser en diferentes horarios para que uno los pueda ver en directo claro tenemos que cambiar todos los horarios para que todos queden en directo por lo menos los 10 de la A van a ser 10 de la A 2 de la B posible un tercero y uno al femenino momento 10 de la A 10 de la B 3 de la B sí y uno al femenino uno al femenino eso es que diario no 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 eso es que digamos nosotros hemos dos fechas por semana ya 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 entendí ya entendí ahora doctor HD si HD HD y obviamente ahí vienen unas tecnologías en OTT que definitivamente yo creo que muy pronto ese tema ya va a desaparecer y casi que todo va a ser temas de streaming y OTT en el fútbol colombiano como en el mundo y la televisión como por ejemplo como por ejemplo verlo en tu celular como por ejemplo verlo en la tableta como por ejemplo ya no tienes que utilizar el televisor entonces vamos a tener el fútbol en cualquier en cualquier lugar donde uno esté movilizando eso es un Netflix de fútbol es decir te paga pues y tiene y tiene ahí toda la oferta del fútbol sí puede ser en paquetes puede ser porque lo puede ver en tiempo real y lo puede ver en diferido puedo descargar los partidos así es así vamos a utilizar la tecnología de punta en toda esa materia digamos que alguien me preguntaba para que lo entiendan mejor es el Netflix del fútbol claro pero por eso lo decía doctor Vélez es decir yo me pierdo el horario del partido porque no llegué a tiempo por el trancón la cosa llego yo puedo descargar el partido minutos después así es no tiene ningún problema es una cosa muy buena claro a mí lo que me gusta del doctor Jorge Enrique Vélez es que prende empujado ¿cómo van esas negociaciones con esas grandes multinacionales de apuestas? porque lo que hemos visto es que es un sector que ha desembarcado muy fuerte en Colombia mira varios temas lo primero es que estoy haciendo un contrato bastante importante con una compañía que se llama Girus que es la que hace control de apuestas en el mundo Girus ¿cómo se le llama? G-I-U-R-S Girus esa compañía maneja 200 líneas de fútbol boxeo o payball en el mundo para control de apuestas porque lo primero que tenemos es que evitar ese tipo de situaciones y sigo insistiéndole a Coljuegos que nos debe pagar unas regalías porque estamos utilizando los nombres y las marcas nuestras y es más nosotros le propusimos al gobierno nacional que ese dinero lo lleváramos a una fiducia para fomentar el fútbol femenino y que fuera el dinero permanente para el fútbol femenino y ese es un trabajo que venimos que venimos haciendo pero vienen sorpresas bastante importantes de Amate que nosotros por decisión de la asamblea de la de mayor no vamos a ser socios de ninguna empresa de juegos no vamos a trabajar con ello porque no se vería bien que nosotros que organizamos un campeonato fuéramos socios de una empresa de apuestas pero obviamente entendemos que hace parte ya del proceso en el deporte en el mundo y que tenemos que buscar es que sea absolutamente el fútbol colombiano se va a beneficiar de apuestas principalmente en Asia donde más apuestan por el deporte internacional así es por los horarios que usted está manejando está buscando trabajar ese es un contrato que tenemos de vender los derechos internacionales que incluyen no solamente televisión abierta o televisión cerrada sino también el tema de juego en el exterior entonces el gran contrato que se está tratando de arreglar portafolio de productos no solamente la señal sino las apuestas televisión televisión es una gran noticia que es la señal y las apuestas oye y si le ponemos una gran revelación una gran noticia primero aquí en la FM pero pongámosle de 100 pesos cuánto por ejemplo es señal 48 52 ah del contrato dice usted si señor no y las apuestas a nivel internacional que porcentaje del negocio internacional es televisión no la televisión todavía es un porcentaje mucho más alto es del 70 80% digamos que tenemos apuestas en el 20 pero eso es un crecimiento esa platica algo le va a caer a los jugadores mira y esas son las noticias que nosotros damos y que realmente no son titulares miren la asamblea de la de mayor en diciembre del año pasado aprobó una cosa que es supremamente importante que llama fair play financiero el fair play financiero está funcionando en España y es que todos los ingresos que lleguen a los equipos por televisión por apuesta por cualquier item que lleguen son invertidos directamente en los equipos y eso creo que es una decisión absolutamente importante que permitirá que podamos tener buenos estadios que podamos tener buenas contrataciones que podamos tener una mejor calidad y no tener la situación que vivimos hoy que más de 30 equipos están casi en situación de liquidación doctor Vélez muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM como siempre un placer tenerlo acá muy generoso muy amable a ustedes muchas gracias un abrazo muy especial muchas noticias igualmente en la FM las noticias como son la opinión de Ariel Avila en la FM la última semana han ocurrido tres hechos de violencia gravísimos en la frontera entre Colombia y Venezuela que muestran la guerra subterránea y los niveles de sevicia en esta disputa criminal la semana pasada un supuesto comandante del ELN fue descuartizado en Ureña municipio de Venezuela muy cerca a la ciudad de Cúcuta la cabeza del supuesto miembro del ELN fue tirada a una base de la Guardia Nacional venezolana y el resto de sus partes distribuidas en el municipio luego el viernes pasado nos enteramos de una balacera en pleno puente internacional la séptima en el año que muestra la disputa entre el ELN y organizaciones de narcotráfico a nivel local que ahora se han aliado con el clan del golfo para resistir el avance del ELN y lo sucedió en Arauca donde por un lado se muestra un soldado secuestrado encadenado y por otro lado un atentado del ELN el secuestro por parte de una disidencia de las FARC y el ataque del ELN que dejó varios soldados muertos y heridos lo más complicado del asunto es que no hay una solución en el corto plazo ambos gobiernos por los niveles de desconfianza no cooperan en materia de seguridad y lo más seguro es que los criminales van a seguir administrando la frontera mantenga la FM en Twitter síguenos arroba la FM la FM Jorge Celedón cantante y compositor vallenato en cabina de la FM presentó su más reciente sencillo acércate amor quédate mejor soltera jorjito celedón de que es esta canción buenos días buenos días un placer estar con ustedes y bueno esta canción es una historia una una historia donde pues la prefiero soltera que mal acompañada donde pues si eres golpeada si eres maltratada pues hay otras opciones otros colores por ver y por disfrutar de la vida que por nada deben dejarse golpearle donde prefiero que mejor sola que mal acompañada qué canción para caernos como anillo el dedo hoy y vivo con el agradecimiento eterno que esté con nosotros aquí en la FM Jorge Celedón cantante compositor vallenato uno de los mejores exponentes de su género en Colombia digo que nos cae como anillo al dedo porque hoy muy temprano desde muy temprano estamos siguiendo el caso de la periodista Marjorie Andrea Carvajal que fue agredida en las últimas horas por el director de una revista que se llama Congreso que no tiene nada que ver con el Congreso un señor que se llama Gustavo Castro y su hijo el hecho quedó grabado en redes sociales se ha vuelto viral el señor este fue detenido fue puesto en libertad a partir de las 4 de la mañana pero las imágenes de nuevo nos traen a valor presente la cantidad de agresiones a las mujeres que se viven en nuestro país en Colombia las agresiones a las mujeres son pan de cada día en el primer trimestre de este año son miles miles las mujeres que han reportado ser agredidas por los hombres en diferentes casos y en diferentes oportunidades y lo más doloroso muchas veces como usted lo plantea en su canción es que las mujeres se quedan calladas y prefieren quedarse calladas si por las comodidades que le brindan o porque le tiene el carro de moda no sé se quedan calladas y prefieren vivir en ese mundo y ponerse las gafas oscuras en la noche para que no se le vea el golpe entonces no yo pienso que ya es hora de mirar otras opciones si eres maltratada hay otras opciones en la vida Jorge Celedón muy buenos días los saluda Laura Newton hola qué opina entonces digamos de este incidente usted no parece que también vivimos en una sociedad en que muchas veces no sé a las mujeres no nos creen cuando uno pone la denuncia pues puede ser humillante no es solamente por cuestiones materiales que se quedan las mujeres en silencio no exacto no es solamente por cuestiones materiales y yo pienso que muchas de las de la base de estos problemas está en casa desde cuando se le dice al niño que es el varón de la casa por ejemplo y hay muchos motivos ahora una cosa que a mí me llama mucho la atención es cuando cuando salen estas canciones o cuando hay un hecho como el de Marjorie o cuando hay hashtags como el de la FM violencia contra las mujeres yo veo a todos absolutamente todos los hombres condenando la violencia diciendo que como puede ser sin embargo la cantidad de mujeres golpeadas es impresionante entonces que está pasando si todos los hombres con los que yo hablo todos me dicen que es una cosa terrible y que no lo pueden entender y que quien haría una cosa así y Colombia tiene una tasa de violencia contra la mujer tremenda y lo que dije en la casa comienza y a veces hasta la mamá y papá el varón de la casa y no sé qué y hay muchas cosas que van influenciando esto maestro maestro jurito esta canción se inspiró en algo en particular va dirigida a alguien en particular mira esta canción pues hace muchos años cuando cuando niño yendo a la finca de mi abuelo encontré a un trabajador de correa en mano pegándole a la mujer yo nunca vi eso en la casa esa fue la primera vez que yo me encuentro con esta en vivo e indirecto y me impactó y ahora es que vengo y escribo sobre eso y recordando eso de verdad entonces yo me hice la pregunta desde que yo tenía que unos ocho años por ahí y por qué no se va o por qué no lo deja en medio de la inocencia porque no lo deja pues uno también la tira así despacio ¿en esta canción le canta a alguien en específico jurito? no recordando ese ese momento que me marcó maestro muchas veces escuchamos otro tipo de música que invita a lo contrario de hecho el vallenato tiene muchas canciones machistas muchas que fueron machistas pues no sé si porque por lo que se vivió en el momento o por lo que pero muchas ¿es una cosa cultural? pues era no sé cómo decirle si era o no era pero si miramos el vallenato tiene muchas canciones machistas y esto parte para usted de una línea si usted una línea dice hombre esto es mejor no claro que sí tiene mucho significado es una opción es una opción de hecho pues cuando la mostramos por primera vez mucha gente sin analizar el comienzo de la canción por el coro de quédate mejor soltera cae como que venga sí claro sin revisar lo que vengo diciendo atrás claro claro ¿de dónde vienen las inspiraciones de las canciones? la mayoría de los vallenatos son vivencias ajá son vivencias son cosas que le ocurren a uno en la niñez lo que hizo el maestro Escalona lo que le pasa a un amigo lo que pasa en la región se canta mucho del entorno ¿cómo ve el vallenato hoy por hoy? bueno el vallenato sigue muy bien mira si miramos la parte de presentaciones y eso pues todos los frentes están vivos el negocio vivo más vivo que nunca si vamos a preguntarle a fecha a Poncho Zuleta a Oñate a Villazón que son los que vienen con el vallenato más tradicional pues casi no tienen fecha los fines de semana están trabajando si miramos la parte romántica a Giancarlo Centeno Nelson Velázquez también estamos trabajando todos los fines de semana y ahí viene un vallenato pop y viene el vallenato nuevo el que tiene influencia de muchos sonidos que hay en el ambiente también trabaja muy bien de pronto en la radio ha bajado un poco pero porque hay otros géneros también brillando que se ha dado en todas las épocas pero el vallenato está más vivo que nunca sigue está más vivo que nunca y usted le apunta maestro a qué tipo de vallenato a rescatar ese vallenato tradicional viejo o apuntarle a la audiencia joven yo le he apuntado al vallenato tradicional de hecho hemos grabado los cuatro aires a mi estilo ya con nuevos sonidos de pronto usando muchas cuerdas los cuatro aires para Luis Carlos que nos mira así como cuya merengue paseo y son cuya merengue paseo y son ya yo he grabado esos cuatro aires pero pues ya comercialmente radialmente se me ha destacado pues lo que es Hay Hombre Esta Vida Cuatro Rosas y bueno me dejó solito una puya que sonó mucho a nivel nacional el vallenato ha cambiado de la manera que ha cambiado el resto de la industria se lo pregunto porque la industria musical en los últimos años ha dado una vuelta impresionante ya no es tan importante para la mayoría de los géneros sacar discos sacan canciones y es como alimentar un monstruo come galletas que todos los meses quiere algo en lugar de que le den un plato quiere que en enero una canción en febrero otra canción una cosa como espaciada eso pasa en el vallenato o la gente del vallenato dice yo quiero mi disco completo póngame mi disco yo me lo canto de principio a fin si de hecho las recomendaciones que le hacen a uno oye para que grabas el álbum grábate una canción y va saliendo sale más barato pero nosotros tenemos un público de respaldo que si espera el físico es más el físico se lo exigen a uno o sea el vallenatero quiere el disco completo si exacto de una de allá es donde viene la presión claro porque las recomendaciones pues en el comercio es que saque una canción y saque otra de hecho yo saco esta pero ya yo tengo el álbum ahí don Jorjito Celedón muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la FM gracias y todas las noches me toca cantársela a muchos pegadores como tú dices que todos nadie pega pero me toca mandarle este mensaje y este discurso siempre antes de cantarla esa es una manera que hay muchos pegadores es una manera amable y amorosa de hablarle a los violentos usted no sabe cuántas parejas se han casado con don Jorjito Celedón se han enamorado con don Jorjito Celedón yo tengo una lista ahí son culpables don Jorjito Celedón de media generación de colombianos culpable no cómplices de niños cómplices hubo una pareja que en Cartagena que me dice no es que nos conocimos con Ayombe nos peleamos y nos reconciliamos con Cuatro Rosas entonces por eso estamos aquí don Jorjito Celedón gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes que Dios los bendiga un abrazo esta es la FM porque te ve a llorar de lunes a viernes escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco Cristina Plazas William Calderón Uchi Levy Azuri Chamá Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez de lunes a viernes en la FM las noticias como son